Debe ser algo que no vi Bueno oficial, estos son los papeles No se preocupe, yo no leí Debe dar gracias que estaba aquí cerca No entiendo como alguien pudo haber matado a tantas personas Y nosotros sin saber como lo hicimos Así es oficial No encontramos ninguna huella ni cabello Es como si solo hubieran muerto Déjelo en solos esotéricos Yo no creo en cuentos Alguien los mató y voy a descubrir quién es Siete muertos y un herido Vaya, el asesino sí que se dimensió Eso no es todo oficial Al parecer instalaron conductos de gas por todo el sótano No sé si voy a decir esto, pero hay personas que siempre tienen los ojos que no estuvieron O el asesino de estos chicos Lo tenemos en la pescalía, ¿quiere ir a verlo? Andando Buenos días, señor Loperena No se preocupe, estoy aquí para ayudarlo ¿Y cómo piensan que me van a ayudar si nadie me cree? ¿No le creen qué cosa, señor Loperena? Lo que mató a mis amigos ¿Qué mató a sus amigos? Un ornitorrinco Señor Loperena, no estamos aquí para juegos Si no nos dice quién los mató Usted será visto como el primer sospechoso, ¿me entiende? Yo ya dije la verdad Que usted no entienda no es mi problema Suficiente, lo haré en la cuarta Señorita, tenga cuidado al entrar a esta casa Se les debió de haber quedado a los de la sala del crimen ¿Qué cosas tan perturbadoras hacen los cobales de hoy en día? Eso es El ornitorrinco Loperena tenía razón ¿Sí? ¿El nombre del fiscal? ¿Sí? ¿Qué está muerto? Violar la privacidad de una computadora policía que es un delito ¿Quién eres? No estés jugando, yo soy la policía ¿Cuál libreta? ¿Te refieres a esta? ¿Qué es esta libreta y qué tiene que ver con la muerte de Jorge Serengeti? Ahora habla Continúa Mierda, estando en esta situación no puedo hacer nada más que escucharlo No puedo creer que esté oyendo estas tonterías Suficiente Ahora me vas a decir dónde estás y por qué asesinaste a esas personas Le informaré a la fiscalía para que capte tu señal de donde envías No entiendo Explícate ¿Por qué creería algo tan estúpido como eso? Ey, ey Mierda, se fue ¿Sí? El caso será pasado a otro fiscal Agente, nos vemos el lunes Nos vemos Por cierto, te tengo que contar unas cosas sobre el caso Entendido Adiós Si escribo el nombre de alguien Morirá Supongo que no pierdo nada con intentarlo Pero ¿quién puede ser? Esperen Eso no me convertirá en una asesinada Claro, esto es lo que funciona Veamos Buscaré noticias en internet Ya pasaron los 40 segundos Ya pasaron los 40 segundos No La perrilla no te es real Tú ¿Cómo es esto posible? Tú mataste al conductor Tú lo sabías Tú las bicicletas Claro 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 Sí Claro swipe Y Esto, no puedo creerlo Pero este sentimiento ¿Qué es? Podría acabar con el mal Uno por uno No puedo hacer esto Maté a dos personas inocentes No merecían morir No, esto es lo que he estado pensando El mundo no sirve de esta manera Los que mató Perry están mejor muertos Me he preguntado si habrá alguien más No, solo yo puedo Con la Perry no Cambiaré el mundo No, solo yo puedo hacer esto No, solo yo puedo hacer esto No, solo yo puedo hacer esto Poco a poco ha estado limpiando a los criminales más peligrosos del mundo Pronto no habrá más gente mala Pareciera trabajo del dios ¿No crees? Maldá, parece ser la mejor oficial de esta ciudad Además Me convertiré en la diosa de este mundo Maldá, parece ser la mejor oficial de esta ciudad